Para limpiar es igual, buscamos el culito, que está aquí, entre las dos paletas, vamos aquí, que esas rayas son más grandes, esto hay que tener cuidado que esto se pincha, esto hay que cortarle un poco por el cuchillo, ponerle arriba, porque es más grande. Estos son los pulmones de este caso. Los pulmones, este es el corazón, aquí está el hígado, los riñones. Si son los riñones como los de... ¡Para gato! ¡Qué asco! Esto no es una escama, esto es como una aleta que tiene aquí. ¿Y no se quita eso que pincha tanto? En este vas a cortar la cabeza antes. Sí, porque voy a sacar rodajes. Ah, este entra en el examen. ¿En estas fotografías son las aletas? ¿En estas fotografías son las aletas? ¿En estas fotografías son las aletas? Esto se viene un poquito a ver. Es que, a ver, es que es la aleta. ¿Y allá abajo? Mis chicos también. ¿Dajas, no? ¿Dale? Está poniendo aquí al centro. Ese es el corte rodaja. ¿Rodaja o tranchas? ¿Rodaja? No, no, tranchas no se explica. Entonces sería una ración. A mí me confunden. No, y que tranchas sería para pescados... Planos. Planos. Es que no vas a decir que hay una rodaja de pescado. Esto que queda aquí no es suave. Sí, eso con la tijera le corta. Es que yo lo hubiera cortado antes. A mí me gusta dejárselo. Ya se lo puede quitar. Pero esto luego, eso lo tienes que quitar a la hora de comer y con la piel. ¿Vale? Te espinas todo luego frito. No quisiera. Entonces cuando lo fríes, sale la rodaja con la espinita y luego le quitas la piel. Y sale todo. Y comes solo esto de aquí y esto de aquí. Y le quitas la espina. Ah, sí. A mí me gusta dejárselo. Lo puedes quitar. Lo puedes quitar. Fácil. No se lo hubiera hecho primero. Sí, sí. Bueno, un poco de tijeras, una tijera para cada una. No, pero bueno. Para cada grito. Y con el vinico blanco los vapores. ¿Eh? Sí, con el calorcito. Fíjame. Y la cola no la cortas, ¿no? Es que le quito esto solo. Esto está duro, ¿eh? Esto está duro, ¿eh? Esto está duro, ¿eh? A él le cuesta cortar. A nosotras, ¿cómo lo vamos a ver? Me he imaginado que me he cortado la mano. Dios mío, qué imaginación a mí. A la chica, no piensa. ¡A la chica no piensa eso! No, no, no. Yo te llevo la pancha, ¿la tabla o esa? ¿Qué? Me la llevo. Espera, espera. Sí, yo lo voy a hacer. ¿Esto se va a tirar todo, Dani? Sí. Pues igual no se... Lo llevas a la sopa. Ah, vale, vale. Para los gatos. Ah, hay aquí gaticos o qué. Así, con piel y todo, ¿eh? Sí, muy bien. Lo estás grabando el corazón, me lo pasarás. ¿Ustedes me ayudan? Yo también. Es que yo no puedo, del vano no me cuente eso. ¿Cuántos dientes de ajo, Dani? Acostumbrados, ¿no, Dani? Hacemos con el empuje de mi marido del colesterol. Los ajos, las cebollas, el apio, todo así. Esto es agua, ¿verdad? Agua, sal, ajo y... ¿Es un vinagre? ¿Salmuera? Es un vinagre. ¿Me traes un par de cucharitas que hay en su perra? Un buen chorrotón, las he echado de viagre. Ellos es bastante difícil. Se ha dado el cultivo. Esto, en realidad, es un modo de conservación del pescado. Cuando no existían las neveras, cuando no existían las neveras, cuando no existían las neveras, cuando no existían las neveras ni los conservadores, cuando no existían el pescado, lo salabas, lo hacías en salazón, o lo deshidratabas y lo secabas con el pescado seco, o lo hacías en adoro. Así que, con el vinagre, el vinagre, con el agua y las especias y todos los productos que le ponemos, crea un ambiente, y además crea una sustancia que se llama criatoso, que lo que hace es que crea un ambiente incómodo para la máquina. Es que no se reproducen con tanta rapidez. Es como un refrigerador. Sí, el vinagre y el limón. Esto me ha quedado pillado con la cara que me apeste. ¿Y por qué te la he comido? Comino. ¿Perdón? ¿Me importa un comino? ¿Pero tú has visto una ojo? ¿Pimiento? ¿Pero para el grande también, no? ¿Qué? ¿Eso no? Esto no. Esto no es regalí y yo no estoy haciendo preposición. ¿Eso es colorante, no? No. ¿Pimentón dulce? Ah, el pimentón dulce. Petra, que yo te conozco el oído, eh. Que no es Petra, es Luisa. Es Luisa, perdón. Lo que es la vista, la tiene que ver. ¡Uy! ¡La vista, eh, no! ¡Pimentón dulce! Pero obra aquí no viene. Que no ha de falta ni ver la bolsa. Hombre, yo necesito gafas ya para esto. Vale, ahora viene el truco del almendrugo. ¿Cómo sé yo que el adobo tiene el punto de vinagre? Porque claro, cada vinagre es una historia, cada agua... Chupando. Blanco. Echándole un chorrotón de más, por su razón. Chupando. Sí, tienes que... Pero se huele rico ya, eh, Dani. Pero cuando te lo tragas, tiene que rascar la garganta. Y entonces, ¿sabes? Es así de... Es así de... Es así de... ¿Y la salsa? Sí, sí, lo he escuchado como medio de cucharada súper. Ahora. Ahora sí. Probadlo. Sí. Probáis... Por favor. Épida. Por qué. Gracias por ver el video.